¡Viene, viene Cangrejeros! Ante una gran cantidad de fanáticos, se escenificó el cuarto juego de la serie de cuartos de final C del Baloncesto Superior Nacional entre Cangrejeros de Santurce y Met de Guaynabo. Fue un juego rudo y de múltiples alternativas para ambos quintetos, donde sus jugadores se entregaron para la causa de sus equipos. Al final, los Mets lograron llevarse la victoria con marcador de 82 por 80 y poner la serie a su favor, tres juegos por uno. Santurce comenzó con mucha fuerza en el primer parcial y se llevaron el mismo 15 por 13. La defensa cangrejera puso en aprietos al cuadro inicial de Guaynabo y obligó que las reservas de los Mets entraran en acción. Estas respondieron al anotar 17 de los 29 puntos que lograron los Mets en la primera mitad e irse al descanso con marcador empatado a 29. La segunda mitad del juego fue una guerra donde ambos equipos luchaban por mantenerse al frente del marcador. Al final del tercer parcial, la ventaja era de Santurce por solo tres puntos. El cuarto parcial del partido mantuvo su ritmo y los Mets lograron la ventaja gracias a los tiros libres que anotó Ángel Vasallo durante la parte final del juego. Santurce trató de acercarse en el marcador, pero la bola no entraba. Los mejores anotadores por Santurce lo fueron Big Mike Switney con 21 puntos, Walter Hodge con 15 y Ricky Sánchez con 13. Por los Mets los mejores lo fueron Ángel Vasallo con 29 puntos, Chris Kramer con 14, Ángel Figueroa y Gabriel Colón con 11 cada uno. ¡Viene, viene Cangrejero!